Marcelo Bastambit es el presidente de Promote, si no lo ubicas Promote es una de las empresas de merchandising más importantes acá en el país. En momentos donde el coronavirus nos obligó a estar en cuarentena, medio difícil que el tipo pueda vender regalos empresariales a empresas, que pueda tener atenciones con colegas o incluso hacer demostraciones. Entonces dijo, bueno, muy bien, el coronavirus nos meten en cuarentena, pero no me va a ganar. Marcelo Bastambit se adaptó a estos nuevos cambios y dijo, bueno, ¿qué necesita hoy la empresa? ¿Qué necesita el mundo corporativo? Bueno, cuidar a sus clientes. Y es por eso que entonces dijo, vamos a distribuir alcohol en gel, guantes de látex, barbijos, bueno, todos elementos sanitarios, evitar necesidad para las empresas. Bueno, Marcelo Bastambit es otro o uno de los tantos empresarios que no se dejó vencer por el coronavirus y decidió, bueno, darle pelea y ayornándose a los cambios.